Hola pianistas, en este vídeo os voy a hablar de un pequeño truco que yo uso para que los niños aprendan las notas en el piano de una forma lúdica, jugando, sin pensar que ellos están aprendiendo, ellos están aprendiendo, ellos están jugando y a la vez están aprendiendo. Bueno pues, vamos con el vídeo. Lo primero de todo voy a acercar la cámara para que se vea bien el teclado. Voy a bajarla. Bien, lo primero que tenéis que hacer es hacerle ver al niño, que es muy sencillo, que las escalas se repiten todas. Van desde do hasta si y después se repite do, si. Y que el teclado se divide en grupos de teclas negras y grupos de teclas blancas y las negras están divididas entre 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, y que eso nos va a determinar de forma visual muy claramente donde está cada nota. Y ahí es donde tenéis que empezar a trabajar. Empezamos con el do, que parece ser que es la que menos a ellos les cuesta ver en el teclado, que es la que está al lado, a la izquierda, de las dos teclas negras. Las teclas negras, ese es el do. Y entonces decís, otro do, otro do, otro do, otro do, otro do, ¿eh? Y así vais jugando. Incorporamos el re. ¿Cuál es el re? La que está en la mitad de las dos teclas negras. Otro re, otro re, otro re, otro, otro por arriba, otro por abajo, otro por el medio. Y así vamos jugando. Incorporamos ahora el mi. Decimos, ¿cuál es el mi? El que está a la derecha de las dos notas negras. Venga, otro más, otro, otro más. Vale, y así vamos incorporando. Y vamos jugando ahora, por ejemplo, con esas tres notas. Ahora toca en el re. Uno por abajo, uno por arriba, un do por el medio, otro por abajo, un do por arriba. Y así vamos incorporando todas las notas poco y a poco. Yo recomiendo incorporarlas... Voy a subir ahora un poco la cámara para que me veáis. Yo recomiendo incorporar las notas de forma... ¡Ay, mi dedo! De forma que sean varios días, no en un mismo día. Es decir, hacer este ejercicio, por ejemplo, con do re mi, hacerlo durante un día, dos días. Después incorporáis fa o fa y sol, si veis que a vuestro niño no le cuesta mucho trabajo esto. Después la y si y a partir de ahí podéis incorporar incluso las notas negras. Pero bueno, como de los sostenidos y los memores todavía no hemos hablado en este curso de para niños, pues ahí lo vamos a dejar. Entonces, esa es una forma excelente para que los niños vayan reconociendo las notas en el piano. Porque lo primero para aprender a leer una partitura es saber dónde están las notas en el piano. Si tú no sabes dónde están las notas en el piano, podrás solfear como el mejor. Pero serás incapaz de llevar esa partitura al piano. Entonces, lo primero de todo es saber dónde están las notas en el piano. Bueno, pianistas, espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido de vuestra utilidad. Estos tips yo creo que son interesantes para que vuestros niños aprendan más rápido y más seguro, que no se les olviden las cosas. Pues si es así, os pediría que os suscribierais al canal, que le dirais al like y que compartierais el vídeo con todas vuestras redes sociales. Y bueno, pues cuando os suscribáis, que os deberíais de suscribir al canal, pulsad la campanita que ya sabéis que es para recibir las notificaciones cuando saco un vídeo nuevo. Ya sea a través de notificación PUSH, que es a través de los móviles, o notificación por correo electrónico cuando estéis viendo los vídeos por el PC, por ejemplo. Y nada más, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!